Música Mi nombre es José Londoño García, vivo en Altos de Calazán, soy el administrador del bloque 1 etapa 2-2, mi trabajo tiene que ver con extintores y fumigaciones, aparte de eso realizo la parte de eventos y decoraciones, que es algo que también me apasiona demasiado, pero en estos momentos estoy más enfocado como en la parte social, en la parte que siento que me gusta servirle a la comunidad, el trabajo social, los niños, es la parte que en estos momentos con la que me conecto y con la que estoy trabajando a diario por el bienestar del bloque, donde estamos visitando las familias, estamos tocando puertas, dándonos cuenta realmente cuál es la necesidad que se tiene en cada uno de los apartamentos. Música Verdaderamente necesitan de la ayuda, necesitan de que podamos hacerles un acompañamiento en el momento, y es saber que cada una de las personas tienen diferentes necesidades, y es ahí donde nosotros queremos llegar para poder ser ese apoyo de alguna manera para ellos. Música Uno de mis mayores sueños era el poder estar en mi apartamento. Ahora que ya lo tengo, que ya estoy ahí, mi mayor sueño siempre ha sido ser un hombre de bien, dejar un legado y dejar una huella donde quiera que yo vaya. Música Siento un agradecimiento total por parte del ISDME. Cambió mi vida porque tengo el apartamento, porque no tengo que pagar un arriendo, porque llegué a una unidad donde prácticamente me adoptaron. Música José para nosotros aquí en la comunidad es una persona muy importante, porque sabe liderar, sabe entender la gente, lo que uno le aporta lo toma en cuenta. Sí, ahora puedo dedicarme a lo que me gusta, puedo hacer las obras sociales, interactuar con la gente, con los niños, con el deporte, con todo el tipo de cosas que siempre quise hacer, pero que por otras circunstancias nunca las pude realizar. En estos momentos creo que el sueño cambió mi vida completamente, porque ahora siento que soy la persona que quería ser en un antes. Música El trabajo deportivo que se está haciendo con los niños y los jóvenes en estos momentos consiste básicamente en un semillero. Lo estamos realizando a través de, no solamente de mi bloque, sino de los seis bloques que tenemos para hacer unos torneos o interactuar de alguna manera con todos los bloques y así tener una mejor convivencia con ellos. En estos momentos tal vez no contamos con una estructura para hacerlo, pero de alguna manera lo venimos haciendo periódicamente para que los niños se vayan interactuando entre ellos mismos con la comunidad. Mi casa es una casa de puertas abiertas. Mi casa no es solamente el espacio donde yo descanso o es el lugar donde yo habito. Mi casa es la casa de todo un bloque, es la casa de toda la unidad, porque es ahí donde yo recibo a las personas que en algún momento tienen algo para decirme o algo que podamos compartir. Y siempre voy a dar lo mejor de mí para poder realizar o resolver lo que tengamos en el momento. Música Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Música Música Música